Durante la campaña electoral del 2019, con un grupo de compañeras y compañeros militantes, nos presentamos ante la comunidad trebelinense con la propuesta de asumir el desafío de sacar adelante nuestro pueblo del Molino. Y sostuvimos que no podía concretarse eso sin que ese trabajo incluyera a cada habitante, a cada sector y sin lugar a dudas a cada uno de los parajes que son parte de nuestro Trebelin. También, pese a los dos primeros años realmente muy duros, cuando el COVID-19 nos trastocó todos los planes, el equipo que encabezó fue consolidando la base para lograr los objetivos. Alcanzar el ordenamiento financiero sin desatender la demanda social fue la prioridad en estos primeros 18 meses de gestión. Esa política nos permitió dar a otros pasos que a veces, para quienes están afuera de la gestión pública, no son comprendidos o valorados en su totalidad. Reequipar al municipio, tanto en lo que hace al parque automotor, como a herramientas de trabajo cotidiana, era una necesidad imperiosa. No había manera de prestar servicios básicos sin los camiones compactadores de residuos, sin las camionetas o camiones, sin las desmedelizadoras u otras herramientas. Dentro de unos instantes, ustedes podrán ver en el desfile ese parque automotor adquirido con recursos de cada uno de los y las trebelinenses. Dijimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo. También nos comprometimos a redoblar esfuerzo para dar respuesta en materia de viviendas. En el Instituto Provincial de la Vivienda, hay más de 800 familias registradas solicitando acceder a una casa. Gracias al Gobierno Nacional y gracias al Gobierno Provincial, con el trabajo del Instituto Provincial de la Vivienda, se pudo terminar un plan de 59 viviendas que se había demorado. Se logró un nuevo financiamiento para otras 28 viviendas que había quedado en la gestión anterior del presidente Mauricio Macri en su momento, había anunciado, pero nunca se habían enviado los fondos. Hoy ya en ejecución por parte del IPB. Y sumamos otras 35 viviendas en el marco del programa Casa Propia, Construir Futuro, que ya se están construyendo. Y en los parajes ya se entregaron 5 viviendas de obra delegada por parte del IPB. Y están en construcción más de 20 viviendas en Lago Rosario y Sierra Colorado. Y estamos en una etapa final para avanzar en planes de vivienda, tanto 20 viviendas para los cipreses como también 20 viviendas para aldea escolar. Así como hacemos propia la alegría de aquellos que resultan adjudicatarios de un lote o una vivienda o una ayuda para mejorar o ampliar su casa. También hacemos propio el dolor y la frustración de aquellos a los que todavía no podemos llegar con respuestas que esperan y necesitan. Los recursos no alcanzan para todos a la vez, pero nuestras fuerzas no merman cuando de continuar las gestiones se tratan.